La comunidad de Ocosingo se levanta, tira en basura en casa del exalcalde Gilberto Rodríguez tras años de promesas incumplidas. En un acto de protesta, los habitantes de Ocosingo decidieron lanzar bolsas de basura en la casa del exalcalde Gilberto Rodríguez de los Santos. El descontento surge tras la falta de soluciones para el manejo de residuos en el municipio, una promesa que nunca fue cumplida durante su administración. El ambiente de frustración llevó a los vecinos a tomar esta medida simbólica para exigir respuestas inmediatas. Aunque la policía municipal llegó rápidamente al lugar para contener la situación, los manifestantes dejaron clara su postura, no tolerarán más incumplimientos y exigen una solución efectiva al problema del basurero. La intervención policial evitó que la protesta escalara, pero el mensaje de la comunidad fue contundente. Si no hay cambios, las manifestaciones podrían continuar en los próximos días. Te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, dar like y compartir las noticias con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!